Pues Rosario no ha podido venir y aquí estamos nosotros. Nos han mandado a nosotros como para mientras tal y nos podemos cantar una canción de ella, ya que hemos venido, de mi gato, aunque ya tenga su tal, pero es que yo... Yo también tenía un gato. Pero bueno, vamos a empezar porque... venga. Algo especial va a suceder que hasta los poros de mi piel grita mi nombre esa luz me empieza a molestar mis pupilas brillan más en la oscuridad. Una extraña puerta viene a mí ya no sé ni distinguir la diferencia entre bien y el mal algo hay que me empuja a saltar a vivir en libertad en los tejados de esta gran ciudad. Uy, 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 uy mi gato hace uy, uy, uy ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Mi gato hace! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Mi gato hace! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Mi gato hace! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Maldito gato! ¡Claro que hace! ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha arañao! Rosario no ha venido, pero el gato ha venido de verdad, ¿eh? Así que, bueno, que si os habéis reído con estas imitaciones, ya sabéis, suscribíos al canal de YouTube de La Voz. ¡Chao!